¡Vamos pa' Rusia con toda! ¡Aviva, Miguel, a viva! No decíte que me pienso equivocar De acúntate algo que no puedo guardar Que tú no lo intentes Pero no aguantas más Sé que hay otro que te cuida el corazón Y también pero he perdido la razón Te lo diré Que te confieso que no quiero hacer nada a nadie Pero lo que hace tiempo a que perdí tu mirada Sé que a ti te pasan desayunos en la cama Quiero bailar Y nos parten en amor Y aunque seguimos nuestros sueños sobre todo Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que después en cada inverno Que me corren Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a comer todas mis cartas en la cabeza Yo te prometo amor Que crecerá el amor Y aunque así no necesita explicación Yo somos simples corazones Yo te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero lo que hace tiempo a que perdí tu mirada Yo sé que a ti te pasan desayunos en la cama Quiero bailar Y cuesta que me enamore Y aunque sentemos nuestros sueños sobre todo Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que después en cada inverno Que después en cada inverno Que me corren Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a comer todas mis cartas en la cabeza Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que desde así no necesitas explicación No se nos hiciste corazón Sino que hermano todo lo que te espera Sino que siempre corazón me da No tengo que ser tu paladar Y de ti para Quiero bailar contigo hasta que te enamore Y aunque sentemos nuestros sueños sobre hoy, yo te prometo amor, que será el amor, que después de cada invierno de mi flor. Y aunque es muy costoso hasta hacerte una promesa, voy a poner todas mis cartas en la mesa, yo te prometo amor, que será el amor. Y el que sigo necesita explicaciones, si somos simples corazones, si somos simples corazones. Gracias amigo con esta noche inolvidable, las quiero mucho, gracias. 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 Gracias.